Tamané de un barco mía, llega a mi país Tamané de un bote, un turista muy feliz Una de mis sueños, otra de mis historias, mi pueblo y mi raíz O pide y nos ves, no te va a plorar Tío, pide y nos ves, que viva, ¿verdad? Si no nos está viva, sin a duches Que 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 viva, sin a duches Tu, tu, turista, arriba a mi isla Ahora mi guacchi, mi vesti Tu, tu, turista, arriba a mi isla Si no me estén de dólar, me te inflore Tu, tu, turista, arriba a mi isla Costa bom, costa bom, bo Tu, tu, turista, arriba a mi isla Arubiano di corazón, pero Tu, turista, arriba a mi isla Uy Grillo, yo Arubiano Y esa bomba si te arubiano vota Su, ahí bomba si te arubiano vota Y esa bomba si te arubiano vota Su, ahí bomba si te arubiano vota Baila, danza Baila, Baila Baila, Baila Si no nos da, pibas sin a duches Que viva, 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 sin a duches Tu, tu, turista, arriba a mi isla Ahora mi guachi, mi vesti, tu, tu, turista, arriba mi isla, mi nomeste de doller, mi dinflori, tu, tu, turista, arriba mi isla, con esta bombo, tu, tu, turista, arriba mi isla, Arubiano de Curacao, tu, turista, arriba mi isla. Son Accordion, Maestro Angelo Koch, ai ai ai, Arubiano. Isavo Masita Arubiano Vota, su Evo Masita Arubiano Vota, su Evo Masita Arubiano Vota, su Evo Masita Arubiano Vota. Ay si me está sin ti me, tu, tu, turista, arriba mi isla, ora mi guachi, mi vesti, tu, tu, turista, arriba mi isla, Aquí no está viva, chel, riba, chel, chel Tu turista, riba mi isla Costa bom, costa bom, bo Tu turista, riba mi isla Arrubiano de corazón Tu turista, riba mi isla Riba mi isla Tiro un vista, rondi nos isla Y luego actan a una volta viva Pese a imitar, sentimi Tu turista, riba mi isla Tu turista, riba mi isla Tu turista, riba mi isla Nos formia paí, tur parte di mundo Para aquí, tal lugar de viva Arrubia! Pali coco, nami un coco pa' mi Quita mi ser Quita mi ser Si pali coco, nami un coco pa' mi Quita mi ser Quita mi ser Pali coco, nami un coco pa' mi Quita mi ser Quita mi ser Si pali coco, nami un coco pa' mi Quita mi ser Quinta misa Fe trempan den cura Garoshi coco takla Pasubi kaya Corre baila ma Fe trempan den cura Pali coco ta zwae Ta tanto coco ya Salikai Promeco solo sa Limite planta den cura Naturaleza proteja Promeco solo sa Limite planta den cura Pali coco sinta refleja Slaili cunucero Sombra cuaia Perota pa subi kaya Sa nikola se plaia Dal cassetti suave pa mi comisa Subi pali coco Baha coco pa mi se Pali coco da mi un coco pa mi chita mi se Kitami se Si pali coco na mi un coco pa mi chita mi se Kitami se Pali coco na mi un coco pa mi chita mi se Kitami se Kitami se Si pali coco na mi un coco pa mi chita mi se Kitami se Mi cita mi se ¡Suscríbete!